En este día especial, deseo manifestar mi cordial y afectuoso saludo a todas las mamitas de Linares, y en especial a mi madre, y a mi esposa Paula, quienes con su infinito amor, su comprensión, desvelos y fuerza de mujer, nos entregan día a día la energía necesaria para enfrentar la vida. No hay regalo que pueda superar nuestra deuda eterna con ustedes. Gracias por darnos la vida, por el cariño y la comprensión que nos regalan a cada instante. Felicidades, no solo por este día, sino por todos los días que han estado con nosotros. Con sincero aprecio, su alcalde, Rolando Rentería Mollet y Consejo Municipal. Pero I entendí...